Ay no, ay Cindy, no, ay no Ay no, ay no Vergüenza, eso es todo esto, más que es huevón Vergüenza la pierde y no es todo, es decir huevón Ay, eso aquí ya no se ve, ay no Ay man, marica, me montaste esta asquerosa mierda Esto fue mal No, 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 cual respete, ay no, Cindy, ve a todas esas cosas, güep Cierre los ojos Cierre los, malvieron cálidos Ay no, qué miedo esto Ay, buen puto Ay, señor, a este señor Ay, este señor también le da miedo 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 Ay, este señor No, no pasa, oye, en la segunda vez que se monto, ya se monto en el rito Ay, también para que la lleve en el cuello, no se haga el cuello Eso es usted, señor Véalo, véalo La había gritado por pena y ella le ha dicho... ¡Ay, no, 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 no! ¡Señor! ¡Cómeme mierda, malparido! ¡Ay, mi gente! ¡Vamos, pues ya no va! ¡No, no, no! ¡Cómeme cualquier puta mierda! ¡Ay, no! ¡Ay, suerte! ¡Mira esto! ¡Gloria! ¡Chito! ¡Mira ese día ya como mira! ¡Ay, no! ¡Déjale que no mire! ¡Quiere ser metido y ya! ¡Ay, no! ¡Este es lo más peligroso que puede haber en la casa! ¡Viene para allá! Es que el señor verdad lleva miedo. ¡Miedo! Este es más huevo en lo que monta en esto. ¡Fobia! ¡Tengo fobia a esto! ¡Ay, sí, no! ¡A las alturas! ¿Ustedes se nos han montado en el avión? ¡Sí! Sí, pero a eso no, pero aquí sí. ¡La misma cosa! ¡Mira que no va a sentir nada! ¡Lo mismo! ¡No siente! ¡No ve que la lleva en la nuca! ¡Viene a esto! ¡No siente! La paz es que tiene papera. A mí también me da mucho miedo a las alturas, pero esto no. ¡No, es que eso no tiene nada de mal! ¡Ay, hijo de puta, se movió! ¡Chito! ¡Gloria! ¡No, no, no! No, eso no se cae, cae la familia con plata. ¡No, no, no! Eso no me mata en esto. Eso no... No me mata, te es que vos, cara en hueva. ¡Vale, mire la cosa! ¡Qué coge! ¡No! ¡Mira la maleta! ¡Puta de la morada me cae en la casa! ¡Chito! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, Gloria! ¡Ya es el chope de hecho! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? ¡Ya es el chope de hecho! 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 ¡Ay, Néstor, ni miedo! ¿Es este horror que este? ¡Ay, ya eso sigue para otra! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, esto se movió! ¡Ay, no se nada! ¡Ay, no sé si habríme! ¡Sí, de ahora no me vengo a Néstor, ¡Jú, que le digo, pues! ¡Echale el vertigo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, yo Néstor, no me vengo ahora nada! ¡Ay, eso sí son mentiras! Y yo para que no me quede en la casa Pero ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar y nada ha pasado Ay muchacha yo te lo agradezco Dios te bendiga Oigan a este señor Es mejor de bajar ¿Qué qué? Es mejor de bajar ¿Mejor se mato y no sea el todo o qué? Ay Dios mío Oye esto si es lo peor que peron inventar No Ay no miren eso Ya vamos a llegar de esa olla a ver visajosa La verdad es que se cae acá Es muy loca Este huevón salió peor Encima de una casa en un techo No 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 ve Un cigarro aquí no puede prender Si huevita me lo remasco Ay huevita Ay no Ay no Ay que hablan eso Ay huevita No no que me saquen